Estos son los headlines del 5 de junio de 2022 Como ya nos lo había advertido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador A quien vemos aquí acordándose del peladón de riel que le da la oposición Envió a la Cámara de Diputados, o sea, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión La iniciativa para eliminar uno de los males que más han afectado a México Y no, no es la morra que dice guay te chican, es el horario de verano Ah, pues chingo, a mi madre Exclamaron la inseguridad, el desarrollo, la corrupción, la economía, la salud Y todos los demás problemas que existen aquí en México Luego del cateadón que le dieron a su mansión El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas A quien vemos aquí sumando cuánto es 2 más 2 en el aire Salió a México para asistir a la reunión de la Internacional Socialista Que se llevará a cabo en Suiza, claro, en Suiza O como lo conoce el PRI, manual para después del sexenio Asimismo, Alite dijo que está siendo víctima de una persecución política Y antes de que comiencen los seguidores de la 4T A decir así de que Ah, sí, pues sí, Alito, que la chingada, que quién sabe qué El mismísimo presidente López Obrador Expresó su inconformidad por el cateo Y comentó que fue algo indigno Lo que pasó con Alito Moreno Quiero expresar mi inconformidad Por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial En Campeche Hablo de la forma en que entraron A hacer una diligencia En la casa del presidente del PRI Ustedes saben que El señor no es santo De mi devoción Pero no estoy de acuerdo con el procedimiento Porque es indigno Después de entrarse en que al presidente no le pareció la manera en que catearon la casa de Alito Y después de desvivirse criticándolo cuando pasó y cuando catearon la casa de Alito Los chairos exclamaron ¡No mames! Luego del corto circuito en la subestación eléctrica en la línea 2 del metro de allá de la Ciudad de México Donde viven Los de la Ciudad de México La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum A quien vemos aquí recordando cuando compuso Las piedras rodantes Dijo que no descarta que haya sido causa de un sabotaje Lo que pasó en la línea 2 Pero la investigación deberá hacerlo la Fiscalía General de la República Ah pues claro Todo tiene sentido Como el sabotaje en la línea 12 O las vacunas falsas O todo lo que pasa en la 4T No es como que haya habido avisos antes en el metro De que pues el metro ya sabe Recuerda que estaba funcionando La verdad que ya había habido muchas notas De que el metro no estaba funcionando Pedirles a los chatos de la 4T Que acepten una responsabilidad de un error Porque cuando comete un error Es más inútil que yo yendo al nutriólogo El gran colisionador de hadrones Del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra Ya en Suiza Producirá Producirá colisiones de pot... Pro... Producirá colisiones de protones A una energía jamás... Producirá colisiones de pot... Puta madre Producirá colisiones de protones A una energía jamás alcanzada Lo que le permitirá recrear con mayor facilidad Las condiciones que había en los primeros días O sea a la vez que hubo Los primeros microsegundos después del Big Bang Despuésito que hizo el Big Bang ¿Qué pasó despuésito? El objetivo precisamente será responder A grandes interrogantes Que existen sobre todo en este tiempo Sobre el funcionamiento de la naturaleza Y de la vida Y ver lo que ninguna tecnología ha permitido hasta ahora El inicio del universo O el supuesto inicio O recrear el inicio del universo Y ver qué pedo La ciencia está a punto de descifrar Uno de los grandes misterios más grandes Del universo y de la humanidad Y de la historia en general Y tú sigues sin entender Por qué ella no te ama La policía de Estados Unidos detuvo a Robert Crimo III Estadounidense de 22 años Que es sospechoso del tirotero Que dejó al menos 7 muertes 7 muertos, perdón Y más de 30 heridos Sobre una celebración del 4 de julio Ya en Highland Park A las afueras de Chicago Estados Unidos El país donde es más fácil Meter un arma de fuego A una escuela O a una celebración del 4 de julio Que un Game Boy Color Neta y así proponen Que se legalice aquí en México Las armas Si allá haciendo el primer mundo Pasa lo que pasa ¿Se imaginan qué pasaría aquí? No, chato, están muy mal Si el video te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo en tus redes sociales Si estás en TikTok Seguirme Si estás en Facebook Suscribirte Si estás en todos lados Dale like Y compartirlo con todos tus amigos Y con todos tus conocidos Y con todos los que tú quieras Yo te agradecería mucho Que lo hicieras Mi querido chato Yo me despido Nos vemos a la próxima Bye